y bueno no todo el respaldo con el deporte con todas las disciplinas hicimos un esfuerzo presupuestal y destinamos los recursos para dotar de la uniformidad a todas las escuelas de formación ciclomontañismo no es la sección muy chévere porque hemos recibido un buen apoyo del alcalde hemos tenido unos buenos resultados para cogua y vamos a hacer todo lo posible para quedar en el departamental en los tres primeros es un incentivo muy grande para los chicos para representar a nuestro municipio ellos no habían tenido uniformes anteriormente entonces es un gran orgullo portar este uniforme para representar a cogua en este departamental para mí portar este uniforme es representar a cogua con mucho orgullo una motivación más para seguir adelante en este deporte